bienvenidos a mi canal bienvenidos a kirby ante zorgenland bienvenido bienvenute bienvenidos a kirby y la tierra olvidada chicos bueno después de hacer el paseo infernal que al final sí que fue infernal para encontrar a la catapult no digo nada y lo digo todo tenemos que ir al siguiente nivelito vale tenemos que ir a la planta industrial abrasadora y vamos a ver qué tal se nos da a superar la fase rescata la guadilis y tres misiones adicionales bueno tres guadilis adicionales ya sabéis cómo va esto vamos a ir dándole todo lo mejor posible y a ver qué tal se nos da let's go por aquí no hay nada no wow el kirby parece por momentos parece que se vaya a convertir en super saiyan no a ver con el color ese que le ponen brilla y todo no así que bueno es lo que hay es lo que toca así que bueno no hay nada no pues nada pues a la planta industrial no digo nada y digo todo vale peleas un momento por si acaso a ver tiene pinta de que por aquí puede que hay algo vale no digo que no pero es lo que hay uy casi ostras madresita mía por cierto tú lo sabes puedo no me dejan subir no me dejan subir hoy va y estos bichos grande a tu casa puedo subir madre mía me dio ostras es que me dio me comió y me recomió eh hay que tener cuidado eh puede que tenga que volver no os digo que no pero hay que tener mucho 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 cuidado aquí está claro bueno en el siguiente también estaba claro me mató me mató me mató me mató eh hoy no está siendo mi día de suerte estoy muriendo demasiadas veces bueno a ver ya no es que esté siendo mi día de suerte o no vale pero madrecita mía en serio de verdad procura no morir pero bueno también estoy muriendo porque quiero probar unas cosas y y y me las he comido con patatas tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe vámonos con kirby y uber chicos ahí vámonos let's go ahora sí este sí tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe vámonos va genial genial brutal maravilloso let's go pum a su casa ahí estamos grande que hay que coger tres tazas de café en serio grande grande puh ay no no quería entrar seguro que me deja algo tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe eh seguro 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 lo siguiente que me ha dejado algo todo el mundo lo sabe vale algo algo me he dejado todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe pum va a su casa perfecto pero ya os digo me he dejado algo ahí no sé exactamente el qué pero algo me he dejado vale vale y perfecto eh por aquí por allá vale ya lo he visto genial estrella ábrete susamo será el primer kiver bueno el primer guardia de league o no espero que sea el primero no el segundo como sabía que me había dejado algo como sabía que me había dejado algo tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe vale era el segundo chicos no vale que mal perfecto maravilloso cuidado cuidado por aquí hay algo más ah que sí genialítico 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 madre cita mía de locos de locos de locos sala secreta ahí estamos a ver si me pongo delante de él vámonos let's go genialítico genialítico vale guay del paraguay el segundo que es el tercero el primero es que me lo he dejado chicos tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe vale me lo he dejado el primero y no puedo volver a ello oh mirad aquí también me han dado otro truco hey quiero subir vamos a ver me va a dar tiempo ahora a pasar pero ahí me parece que había una casa pero madre mía me dejé el primer Wadiddy es de locos esto no os digo nada y os digo todo a ver voy a esperar aquí y entrar en cuanto pueda no no te caigas maldito uff por los pelos oh en serio a ver colegas chicos amigos compañeros tengo que entrar ahí no sé cómo pero tengo que entrar tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe a ver creo que no va a haber un Wadiddy vale pero pero bueno para el otro lado no creo que se pueda entrar ¿no? bueno si se puede entrar es muy malamente ¿vale? si se puede entrar es porque se puede subir por aquí vale no se ve no se ve chicos y encima toma por saco tú me dirás voy a intentarlo otra vez más pero me da a mí que es una cápsula y para una cápsula solo me da a mí que se va a quedar ahí nuestra amiga la cápsula porque a ver lo he intentado varias veces y no entro no sé por qué no lo sé pero no entro así que vamos a intentarlo a ver si no equivoco de verdad ahí había algo ahí hay algo tocho tengo que entrar ahí ahí algo tocho no sé si un Wadiddy o no pero de alguna manera tengo que entrar es que hay que entrar justamente cuando esté debajo creo yo vale pero madre mía eh por qué lo hacen tan difícil no lo entiendo tú lo sabes yo lo sé no lo sé pero bueno da igual mal maldita sea tío el maldito dragón es que sale fatalmente mal el dragón vale no os digo que no pero es que ahí hay algo hay algo tocho ahí tenemos que entrar no sé cómo pero ahí hay algo tocho no lo sé he perdido ya el primer Wadiddy y este parece ser que no quiere que vayamos a ver lo único que se me ocurre es ir por la parte sexta de los azules vale aquí wow menos mal sabía yo que había algo chico sueño profundo vale para evolucionar la habilidad sueño profundo imagino que te dará más imagino que te dará te dará más sueño más vida o te recargará antes pero bueno son cosas que pasan vámonos vámonos los tres vale 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 hasta luego Lucas vámonos vámonos y dónde estoy vale cógela perfecto nos vamos let's go vámonos 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 tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe ahí va me caí no a ver me he caído puedo pasar ahora otra vez allí volverá no se queda ahí puede que el like ha fastidiado aquí puede no digo nada yo digo todo perfecto me la fastidié a ver la fastidié yo solo vale genial vale vámonos let's go abrimos y otro what is this me he saltado uno más madre mía que mal se me está dando este nivel no no os digo nada y os digo todo me salté uno pero bueno estoy mirando a ver si hay algo más por aquí por si acaso pero parece ser que no así que let's go chicos me perdí me perdí me perdí ya solito pase completada hemos rejata los tres tres y uno cuélate en la sala de control vale ostras la voz la zarparina zarparina trató de pararle los pies en el circo de la vida maravilla normalmente actúa en intermediaria para el jefe de la jauría pero no puede resistir la tensión de intentar cazar a kirby ella misma la jauría adoran por su elegancia y rapidez tiene mucho fan barra 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 vale guay machitomate si tiene la barra de vida en las últimas zampate un nutritivo machitomate para rellenarla no hay manera de saber si el vórtice también aspiró esta fruta junto a kirby y sus amigos y si crecía en el nuevo mundo el caso es que todos pueden disfrutarlas incluso en la jauría la jauría pues nada pasamos a este nivel que creo que me ha resultado el que más cosas me he ido dejando y es de locos asamblea del consejo bueno ni tan mal ¿no? 7 de 11 vamos a intentarlo una vez más tampoco me salga mucho y bueno nos sale una ruta del tesoro ¿vale? así que vamos a ver nos quedan 3 4 Waddle Drits por rescatar a ver las cuérate en la sala de control no me dejan por aquí no creo que haya ninguna sala de control ¿no? o no o si no me dejan ir para ningún otro lado así que let's go vamos a ir con cuidado ¿vale? vamos a ver ahí mientras por ahora perfecto vale vamos a esperar a que se mueva ¿vale? por aquí arriba no puedo llegar a subir ¿no? por aquí arriba no puedo llegar a subir es decir difícil colarme por ahí por cierto una cosa vale no quería probarlo a ver parecía parecía como si hubiera aquí uno ahí va no esperado ¿puedo? sí, sí, sí puedo sí puedo vale perfecto 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 he podido subirme una cosa de las que quería hacer antes subirme aquí arriba para comprobar lo que hay y no parece haber ninguna puerta ¿eh? así de primeras de primeras no parece haber ninguna puerta ningún hueco ni nada por el estilo ¿vale? así que por aquí no a ver esa donde antes he dicho yo la he cagado tiene que estar la puerta esa que nos cuenta nuestro amigo así que porque no veo ninguna puerta para entrar ahí se supone una sala de control no os voy a decir que no pero no tengo ni idea dónde a mirar aquí esperar tiene que haber algo por aquí tenemos que activarla pues esperar un momento que la activarla voy a activar lo que pasa es que tengo que cargarme a este bicho hoy va no la ha fastidiado la ha fastidié que bien perfecto que hago lo vuelvo voy a volver a salir de la fase y voy a empezar de cero vale voy a hacerlo una vez vale sorry 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 pero es lo mejor ya sé más o menos cómo va vale lo que pasa es que hay que ser rápido y bueno ahí es justamente donde he visto algo chulo pero bueno son cosas es que realmente si te descuidas no la ves cuidado si te descuidas no la ves pero bueno por arriba no se entra se entra más por abajo que por arriba o por lo menos eso creo yo y si no pues nada porque es que no hay ninguna otra puerta vale a ver una cosa quiero comprobar una cosa vale no puedo hacer nada y tengo que comprobarlo vale ah mirad aquí aquí ya está aquí ya está perfecto bueno no es la sala de control pero si que es el primer walid de todos es que si te descuidas no lo haces así os lo digo hay que tener mucho cuidado vale porque madre mía la sala de control esa donde estará no tengo ni idea estoy relativamente investigando todos y me ha parecido haber una luz pero no veo nada vale no puedo entrar por ahí los cañones no me los puedo cargar que yo sepa que yo sepa a lo mejor luego los puedo cargar y a saber madre mía me pillo en serio vámonos let's go por aquí ya ha estado vale completamente que podía esto y subir para arriba puede ser pero creo que por ahí ya no hay salida creo vámonos vámonos y vámonos perfecto hay que cogerla esta hasta luego por aquí por aquí por aquí por aquí mirad 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 aquí 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 ya está aquí ya está perfecto genial let's go vale perfecto habrá algo más no lo sé chicos no veo nada más he conseguido los dos pero la de las misiones secretas no de las misiones secretas no he visto ninguno pues nada es lo que hay es lo que toca pues nada que se le va a hacer es lo que hay chicos no puedo hacer mucho más me he perdido lo admito me he perdido pero bueno la última evita que te chafen que te chafen no tengo ni idea pero bueno carteles de se busca conseguido let's go pues nada nos quedan dos pero hasta aquí llegó la aventurita de hoy chicos recordar que al final de este vídeo estarán los dos wildies que nos quedan que lo mostraré en cámara para no hacer el vídeo bastante más largo de los que pueden llegar a ser y poco más espero que os haya gustado si ha salido así like comentar suscribir si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasad por mis redes sociales y no me queda mucho más que decir que nos vemos en la siguiente aventura en el siguiente vídeo en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós planta industrial abrasadora a ver es intentar uno de los objetivos es intentar que no me aplasten pero si me hace daño cualquier otro enemigo me valdrá o no me valdrá eso es lo que no sé vale chicos me quedan dos wild beasts ya lo sabéis por rescatar uno es evitar daño prácticamente sin que te aplasten y otro es entrar en una sala secreta de control se pueden entrar vale pero uff por los pelos hasta luego kiwber vale pul y a su casa perfecto evitado vale ahora hay que hacer esto vale vaya a ver creo que no me ha aplastado esto no cuenta pero vale a lo mejor tengo que hacerlo antes de otra manera vale 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 creo que si a mirar aquí ahora sale abierta chicos no sé si lo habréis fijado pero sale abierta entramos en la sala de control y bueno es un accionismo que entra aparece si lo consigues vale ahora el tema está me ha dado un enemigo me ha dado con un enemigo sale el objetivo cumplido el de evitar que me den no sé si me entendéis es que ese es mi mayor problema de todos los tiempos ahora mismo porque a ver se puede esquivar muy fácilmente los aplastamientos pero si me ha dado un enemigo ya me valdrá no me valdrá hoy va en serio que uber eres de lo que no hay un segundito a ver mientras me ha dado un enemigo punto no me ha aplastado nadie que yo sepa corre 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 vale perfecto vámonos let's go menos mal cuando he visto que se me ha paralizado ahí me he quedado loco a ver creo que me pueden dar pero lo que si que no me pueden es aplastar vale o por lo menos eso sería la idea original creo que del del esto que ahora que tengo que hacerlo sin que me den ni una sola vez puede ser que se me complique la vida como me ha pasado aquí y se me vaya todo al gareto vale vámonos 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 let's go podía pasar pero paso vale vamos a intentar hacerlo vale así que a ver aplastar no me ha aplastado ningún objeto me he dado no me ha aplastado vale no os digo que no ahora que sea de otra manera vámonos perfecto no me han aplastado no me han aplastado ninguno vamos allá conseguido por favor di que si no me ha aplastado ningún enemigo vale perfecto conseguido los tres perfecto 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 vamos allá oh la serviente de antes guay servientica este veraz reptil puede trabarse a su presa de un bocado una vez que localiza localiza recta rápidamente hacia ella alguna de las cosas que se intentan zampar tiene un tamaño tremendo pero su elástico cuerpo puede con ellas un momento esa característica suena extrañamente familiar imagino que estará hablando de Kirby Kirby oh el explorador el explorador ilustre los mejores frecuentiradores lucen gorros con estilo lanza ráfaga de tiros o dos manos ráfaga de disparos cargados pum 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 perfecto no os digo nada y os digo todo chicos todos los guadilis rescatados otra ruta del tesoro no os digo nada no os digo nada ni no os digo nada todo no os digo nada